.com.ar Ahora, en ReTarde ReNoticias Todo lo que no tenés que saber Estados Unidos Ganó 100.000 dólares En la lotería, pero casi pierde todo Por un problema insólito con el banco ¡Impacto! Se trata de Verónica Cruz, la mexicana Estoy por erutar, chicos, perdón Ya erutaste, sácalo Están muy ricos los sándwiches de Don Dalmiro Sí, riquísimos Don Dalmiro Se trata de Verónica Cruz La mexicana quien compró un ticket De la lotería Super 20 En una tienda local de Iowa En Estados Unidos Como se mencionó, la suerte estuvo de su lado Con los 20 dólares que pagó Se hizo 100.000 dólares El problema lo sufrió cuando quiso cobrar a la fortuna Y la entidad bancaria le negaba el cheque La apostadora no lo podía creer Y preguntaba una y otra vez Si los números están bien Si no, se había equivocado ¿Te dormiste? No, estás por erutar Al reclamar su premio ante la lotería Reveló que todavía no sabía que había No, no la ganó No, no puedo seguir Me encanta culturalizar Deportes La barra brava de Palmeiras Está un poco molesta con la dirigencia A pesar de que el equipo está tercero Y que en las últimas horas ganó su partido De ida de octavo de final de Copa Libertadores Derrotó 1 a 0 Atlético Mineiro ¿Por qué están molestos? Porque dicen ellos Los muchachos del tablón Que la dirigencia prometió refuerzos Y que no ha cumplido ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque gente que estaba caminando por el Times Square Se dio cuenta En un gigante cartel Que está en aquel importante lugar De los Estados Unidos Que la gente va dejando mensajes Pagás y aparece un mensaje De amor Una propuesta de casamiento Y demás cuestiones Aparece un video corto De la barra de Palmeiras Y detrás de eso Una leyenda que dice ¿Dónde están los refuerzos Que ustedes prometieron? Y esa es La leyenda que apareció en Times Square De la barra de Palmeiras Que hizo una inversión No es que fue a prestar a la dirigencia No Prefiero eso Pusieron guita En su bolsillo Que la ganaron bien Este Seguro Dignamente y laburando Bien Times Square aparte ¿Por qué no en San Pablo? Porque los dirigentes de Corinthians No viven en San Pablo ¿Por qué en San Pablo? 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 Seguro que sí San Pablo Qué barba Muchos brasileros Tecnología Tecnología No tanto Esta vez más que nada Juegos de mesa Esas cosas Gaming Post Malone Lo tiene en el cantante Bueno Se compró una carta De Magic the Gathering Que es un juego de cartas Dos millones de dólares Pagó por la cartita ¿Cómo? Tienen plata Tardán Dos millones de dólares Es una carta que es única Es una edición Del Señor de los Anillos Y es el anillo En esa carta está el anillo Del Señor de los Anillos Y el muchacho dijo No sé qué hacer con mi dinero Voy a pagar Dos palos verdes Por una carta de colección Mirá que este se te cae Y se te mancha con ketchup No, me muero O sea No, eso está bajado Está guardado bajo Siete llaves En realidad lo que hacen Es que esas cartas Se guardan en una especie De plastiquito especial Es como Para un cuadro Es eso Es una inversión De esa Dos millones doscientos Dos millones trescientos Hay otro boludo Que lo compra más caro Lo que compran eso Lo compran para tenerlo La mayoría No es que lo compran Para invertir Y revender Mucha gente Y te cuento una cosa Y coleccionista Y coleccionista Y también Es una forma de lavar plata Sí Epa, epa Yo me bajo esta Martín Con el arte Lavas plata Porque el precio No es Bajate No, estoy informando Yo imagínate No tengo ni un cuadro De Dos ticas Un mango ¿Qué no? Vos lavaste por otro lado Yo la vi por otro lado Con el teatro Por el arte Vamos por el arte Que eso estaba bien Las obras de arte Podés Que hay gente Que invierta en obras De arte Claro, por dos cosas Para los coleccionistas Les gusta Que tienen mitad Y hay gente Que tiene que lavar plata Y la lavar de esa manera Recuerda hace poquito Youtuber también Que el Youtuber boxeador No me sale el nombre Que subió al ring Con una carta de Pokémon También De 300 mil dólares Una cosa así Por subir al ring Jake Paul Jake Paul Gracias ¿Quién es? Música ¿La ubican a Liso? Sí ¿De Bandano? No ¿No es Liso de Bandano? Esa es Lisa de Bandano Está todo Liso Está todo Liso Bueno Podría ser un muy buen título No está todo Liso En este caso Porque fue demandada La cantante Por acoso Y ambiente laboral hostil Tres bailarinas Que trabajan con ella Presentaron una demanda En contra de ella El martes En la Corte Superior Suprema de Los Ángeles Acusaron a la cantante Que además Bueno Una cantante Que se llevó un Grammy Que le fue muy bien Que le va muy bien Que además Sus letras Voy a aclarar Sus letras son muy festivas Muy alegres Siempre habla De la no hegemonía Del cuerpo Ella es negra No es hegemónica Sin embargo Las tres bailarinas Que trabajaban con ella Que fueron despedidas Este año O se fueron No está muy claro Algo habrán hecho La denunciaron justamente Porque ella Fue racista Porque hizo comentarios Despectivos Sobre sus cuerpos Y por Ella Sí No me sorprende O sea Al revés No por ella Digo Que pasan esas cosas Aunque parezca mentira Pasan esas cosas Al revés de todo Lo que proclama Hay gays Que son homofóbicos Sí Aunque te parezca mentira Hay gays que son homofóbicos Totalmente Sí Sí Es verdad eso Este Y yo conozco un par Un par Que no voy a nombrar Ay no Es verdad Es verdad Iripino Es verdad Iripino Decirle algo Bueno La demanda Fue proporcionada A algunos medios Lo que Dice el escrito Es En un momento dice Que Las bailarinas Estuvieron expuestas A una atmósfera Abiertamente sexual Que permeaba En su lugar de trabajo Que salidas En donde el foco de atención Era la desnudez Y la sexualidad Liso salió a hablar Hace un Hace un día No sé Creo que ayer fue Eh salió a hablar No importa Sí salió a hablar Fue hace muy poco ¿Y qué dijo? No Ella dijo que en realidad Ella tenía esa forma de ser Que sexualmente Era así Y que todo lo que habían Vivenciado estas bailarinas Que eran Este Dildos en plenas fiestas Bananas voladoras No era acoso sexual Sino que era parte De como ella vivía Su sexualidad Bueno Sí, no sé lo que le tiraron A Navarro Montoya A la cancha de boca ¿Es verdad? Bueno, está todo En veremos Está todo en justicia Si las bailarinas Declaran que El ambiente laboral Era hostil Y que sufrieron acoso Veremos qué hice Con todo esto Una gran sorpresa Para los que seguimos Aliso Porque ella pregona Otro mensaje Completamente distinto Economía Muy bien Nos trasladamos A Estados Unidos Porque Hay una mujer Que lamentablemente Se asegura Que padece Una enfermedad Que es un tanto extraña Se llama Ceguera del tiempo ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ceguera del tiempo A ver No está muy comprobado Científicamente Pero Vas perdiendo la visión Por un tiempo Corto Ella dice Que ese es el motivo Por el cual Llegó Varias veces Tarde al trabajo Pero que estás manejando Y te podés quedar sin vista Vas perdiendo la visión Exacto Entonces automáticamente La chica lo subió Lo que le pasó Lo contó Lo subió a TikTok En TikTok Obviamente la mataron Le dijeron No es mentirosa Eso no existe Bueno la cuestión es que La hicieron La están examinando Los médicos Para ver Este diagnóstico Nuevo Novedoso Y bueno Esperemos que esta chica Pueda recuperar Su vista Disculpame Esta no tiene que ver Más que ver con salud Más que con Economía Tiene que ver con economía Porque la vio La vio un oculista Y le recetó Lentes con mucho aumento Y no los puede pagar Ah bueno Bueno chicos Retarte José María Aristorti En 101